Un aplauso para Elías que ha estado trabajando como el que más en todos estos temas, Elías Agua. Presidente, regulación y control de arrendamiento. La regulación y control de arrendamiento. Gracias Elías. Bueno, es una ley hecha por el pueblo, discutida en los barrios, en las comunidades. Es un ejemplo. Bueno, así camarada, así camarada Wills, es que nosotros vamos a hacer la nueva ley orgánica del trabajo. Un gran debate desde las bases, en las fábricas, en los barrios, los trabajadores, las trabajadoras de la tierra, del agua, del aire, del mar, de los ríos, de la ciudad y del campo. Ahora, ahora, desde el momento, desde el momento en que ustedes me, bueno, me hicieron el llamado a incorporarme a esta lucha, pues yo me puse a estudiar. Y ahora todos los días me la paso estudiando, estudiando, desde las raíces históricas de todo esto, del trabajo, la teoría, las teorías más recientes de la transición al socialismo. Porque, miren, camarada, así yo lo creo, la oportunidad maravillosa de debatir, de discutir y de elaborar una ley orgánica del trabajo. Tiene que ser concebida como un instrumento de una batalla mucho mayor. No se trata solo de una ley. No se trata solo de un sistema más justo para reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No, yo concibo la discusión, la elaboración y luego la activación de la nueva ley orgánica del trabajo, que yo aspiro que la tengamos lista antes del primero de mayo, ¿no les parece a ustedes? Porque, porque la ley habilitante termina en junio, no, Escarra, en junio, cierra el ciclo de la ley habilitante. Así que hay que sacarla y nada mejor, ninguna ocasión mejor que el primero de mayo, para promulgarla, por ejemplo, ¿verdad? Ese día. Por ejemplo, se me ocurre pensarlo, tiempo más que suficiente para, además ya hay bastante debate que se ha dado, bastantes propuestas hay. Ahora, yo ya estoy elaborando algunos esquemas que les voy a proponer a ustedes en unas reuniones que haremos en los próximos días. Ahora, esa ley debe ser parte, una parte del proceso, una parte de un mecanismo más amplio, vamos a decirlo así, de aceleración, la transición del proceso de transición del capitalismo subdesarrollado y dependiente en el cual vivimos hacia un modelo socialista a la altura del sueño y de las esperanzas y de las luchas históricas del pueblo de Simón Bolívar, la transición del capitalismo al socialismo. Así quiero que comencemos viendo este tránsito, este periodo de debate, de discusiones, y luego de la aprobación, repito, y activación de la nueva ley orgánica del trabajo. Porque, bueno, ustedes ven cómo está el mundo. Ahí está un compañero griego, ¿verdad? No, no sabía yo que había alguien aquí de Grecia, ¿cómo se llama? Valentín, Valentín Pacho, de Grecia, Federación Sindical Mundial. Vean ustedes cómo está Europa. Hay una crisis acelerada y en aceleración del modelo capitalista mundial. En Estados Unidos hay una crisis, en Europa y en los grandes países capitalistas. El capitalismo hace décadas que está en crisis. Pero luego, ahora, en estos últimos meses, esa crisis se vino acelerando y nadie sabe dónde va a terminar. cruz en las estructuras de los últimos 200 años del modelo basado en la perversa lógica del capital, que atropella los derechos de los pueblos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. y que condena a las mayorías del mundo a la miseria, la explotación, la miseria, el hambre, la muerte. Ese modelo está en crisis, pero una crisis profunda. Desde mi modesto punto de vista, esa crisis no tiene solución dentro del marco del capitalismo. No hay solución. La única solución a esa crisis es la transición hacia otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? El socialismo, no hay otro. Nosotros aquí, afortunadamente, tenemos varios años perfilando una transición, construyendo un camino, porque el pueblo venezolano comenzó pronto, antes que terminar el siglo XX, a rebelarse contra el sistema capitalista, contra el consenso de Washington. Cuando estamos aquí hoy, en noviembre del año 2011, tenemos que rendir tributo a los trabajadores, a los hombres y mujeres, y hasta niños del pueblo venezolano, que dieron su vida en la jornada de la rebelión popular del Caracaso, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Tenemos que rendir tributo a los hombres, mujeres, soldados, que dieron su vida en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, del 27 de noviembre de aquel mismo año, porque esas fueron rebeliones populares, rebeliones armadas, las últimas dos, que nos permitieron ir abriendo el camino a la transición en la que estamos. Pero ahora, estamos en momento de acelerar la ofensiva socialista, y por eso es tan importante, es vital, la unión de los trabajadores, para poder acelerar la transición socialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!